Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Continuamos con nuestro recorrido en esta ruta de misericordia hacia la humildad. Estamos en el día 37. Alimentar al hambriento. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Santa Teresa del Niño Jesús. La humildad no espera su propia recompensa, sino que actúa en favor del amor desinteresado. Jesús dice, Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. ¡Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos! Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra morada se encuentra en los cielos. De allí venimos y allí regresaremos. Esto es una verdad. Morir al deseo de ser elogiado y recompensado en el momento es una forma de crecer en humildad. Deseamos que se nos pague por el esfuerzo de cocinar, de haber comprado cosas. Que alguien nos agradezca. Lo publicamos en redes sociales a la espera del elogio. Nuestra humildad se fortalece al reconocer que nada somos sin Dios. Que la gloria se la merece Dios, porque por su gracia hemos podido ayudar. Muchas personas que están fuera de los hospitales, se encuentran angustiados porque una persona que aman se encuentra dentro y tal vez su vida corra peligro. Quienes hemos tenido familiares en los hospitales sabemos esto. El llevarles café, agua, comida, es una forma de hacerles saber que son amados, que importan y que Dios no los ha olvidado. Misión de hoy. Lleva aperitivos y bebidas a un hospital y ofrécelo a las personas que están afuera. Puedes reunirte con tus compañeros de ruta y con alguna persona más que lo desee y llevar aperitivos, agua y café. Con actitud de empatía, llevaremos ese banquete a algún hospital de nuestra localidad y entregaremos con amor la comida a cuantos lo necesiten, deseándoles que la paz de Jesús esté con ellos. Así como lo hicimos el día 21. Si alguna persona nos agradece, le permitiremos saber que todo cuanto está recibiendo no viene de otro sino de Dios mismo. Es decir, si alguien dice gracias, nosotros respondemos gracias a Dios. Si alguien se acerca a conversar, aprovechemos la oportunidad de conocerlo al estilo conociendo a nuestro vecino como vimos en días anteriores. Hablemos con ellos con amor sincero y desinteresado. Lleva tu Biblia contigo. El Señor puede iluminarte con alguna palabra en ese momento para alguien. La ejaculatoria que repetiremos el día de hoy es, Maestro, que busque consolar antes que ser consolado. Muchas gracias por acompañarme en este camino cuaresmal cuarenta días de encuentro con Jesús. Te espero mañana. Sigamos caminando juntos.